God of War Ragnarok, sin duda el juego que está dando mucho de que hablar en estos últimos días y más por la increíble presentación que tuve en el anterior Playstation Showcase sin duda hay muchas preguntas en el aire acerca de lo que va a pasar en esta siguiente entrega del buen Kratos y bueno en este video vamos a hablar acerca de algunas cosas que se dijo del nuevo director de God of War y también una que otra teoría que hay dentro del juego Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video sea un nuevo video de God of War Ragnarok, en donde vamos a hablar acerca de algunas cosas que se anunciaron un poco después de la presentación del tráiler de God of War y también sobre una que otra teoría que ya anda circulando alrededor de este mismo entonces si te quieres entrar sobre esto y más, quédate pendiente pero bueno como siempre, recuerda que estás disfrutando todo el contenido que te estoy trayendo me ayudas muchísimo, si allá abajito le hacen el botón de suscribir, le das like en el video y bueno me comentas, me comentas que te parece toda esta teoría acerca de God of War Ragnarok y bueno, también que te apareció ese tráiler, quiero ver que pones ahí abajito pero bueno, veamos todas las noticias de God of War Ragnarok bueno sin duda God of War Ragnarok fue uno de los grandes destellos que tuvo el último Playstation Showcase recuerda que si aún has visto todo lo que se presentó en el último Playstation Showcase allá arribita te estoy dejando el link del resumen completo de todo lo que se vio en este Playstation Showcase para que bueno, te enteres de todos los siguientes títulos que van a salir para Playstation 5 y Playstation 4 pero bueno, ahora si hablemos de God of War Ragnarok y bueno yo creo que la mayor parte de nosotros quedamos muy muy emocionados después de ver el tráiler en el cual pudimos ver a Kratos y a Atreus de nuevo en acción pero bueno sin duda quedaron algunas preguntas ahí volando en el aire acerca de cómo iba a ser este juego y también acerca de los villanos, acerca de jugabilidad y bueno lo más importante, qué va a pasar con Kratos y con Atreus una vez que terminemos este juego y bueno la mayor parte de estas preguntas fueron respondidas por el nuevo director de God of War muchachos si, Cory Barlog ya no va a ser el director de esta nueva entrega de God of War sino que Eric Williams va a venir a sustituir a Cory Barlog y bueno sin duda esto ya causó un poquito de polémica dentro de las redes sociales porque bueno ya está pensando de que Eric Williams puede hacer un mal trabajo porque bueno sabemos perfectamente que los dos juegos que dirigió el buen Cory Barlog han sido dos de los mejores juegos que hemos tenido de God of War y bueno yo también puedo entender esta preocupación pero bueno no tenemos que preocuparnos de mucho muchachos ya que Eric Williams ha estado en el proceso de la mayor parte de todos los God of Wars si, él ha estado trabajando en Santa Mónica por lo que se menciona desde el primer God of War entonces él si tiene mucha experiencia acerca de todo esto y también por así decirlo Cory Barlog dio el visto bueno para que él fuera el siguiente director de esta saga ahora la primera declaración que dio Eric Williams que nos dejó a todos como con un ¿de verdad? ¿de verdad va a pasar esto? en donde él mencionó de que este último título God of War Ragnarok va a cerrar todo el arco de la mitología nórdica con Kratos muchachos así como lo escuchan nada más vamos a tener dos juegos en donde exploramos la mitología nórdica para serles sincero yo creo que esto si es un poco apresurado y de que bueno van a tener que apresurar varias cosas que yo creo que también pudimos haber visto en un tercer juego acerca de la mitología nórdica pero bueno desde el anterior God of War se nos dio a entender de que hay muchas mitologías las cuales Kratos puede visitar y más viendo que el mismo Tyr que va a tener un gran protagonismo en este juego pues visitó ciertos lugares y también nos está dando una pista del siguiente rumbo de Kratos y de Atreus ahora como te menciono este va a ser el último juego de la mitología nórdica por lo cual tenemos que ver la forma en que van a contar la historia del Ragnarok en donde bueno ya sabemos que uno de los villanos principales tiene que ser Thor en este juego que busca la venganza ya que bueno en el primer God of War nos despachamos a sus hijos y bueno aparte de todo esto como sabemos Odín ha estado buscando a Kratos y quiere deshacerse de él por lo cual yo creo que los dos villanos principales aparte de Frey ya que bueno nos tiene jurada la muerte ya que bueno tristemente matamos a su hijo pues yo creo que tendremos tres grandes villanos en este juego yo creo que el primer villano sin duda tiene que ser Thor, el segundo tal vez Freya y finalmente enfrentarnos con Odín y tener una batalla legendaria contra el gran dios nórdico muchachos ahora aparte de todo esto el mismo Santa Mónica ya reveló los personajes principales que van a aparecer en la siguiente historia de God of War muchachos sin duda tenemos a los ya conocidos a Treus, a Kratos obviamente a los dos enanos el buen Brock y Sindri que la verdad tenían unos muy buenos diálogos en el juego y sin duda Freya y también Mimir pero de igual forma se nos presentan nuevos personajes muchachos en principio se nos presenta ya el arte de cómo sabe a ver Thor aquí en God of War Ragnarok y bueno también esto causó gran polémica por la apariencia de Thor pero bueno supuestamente esa es la verdadera apariencia que tiene que tener Thor y no la que estamos acostumbrados al tener a Marvel en donde bueno Thor en la mitología nórdica es pelirrojo y bueno también tenía un hambre voraz y que siempre se la pasaba bebiendo cerveza y bueno le encantaba pelear y bueno yo creo que esta es una muy buena representación de Thor contra otra que tuvimos en Assassin's Creed Valhalla que bueno la estás viendo ahorita en pantalla y de igual forma también se nos menciona como vimos en el tráiler que Tyr el dios de la guerra nórdico va a tener un gran papel en este juego y si te das cuenta en el mismo tráiler se nos muestra de que Tyr tiene los mismos ojos que Mimi con lo cual le permite viajar libremente por todos los mundos que hay alrededor de la mitología nórdica luego tenemos a Durlin que es un nuevo enano que bueno se puede decir que es un escriba que es alguien muy estudioso por todos los papiros que trae y finalmente tenemos a un personaje que bueno también va a dar mucho de qué hablar muchachos que es Angerboda muchachos que bueno ya para darles un poquito de historia acerca de la mitología nórdica Angerboda es uno de los últimos Jotun que existen en el mundo y bueno también se menciona en la mitología nórdica de que Loki se casa con ella y ellos tienen tres hijos que uno de estos mismos es Jormungandr la serpiente que ya hemos visto aquí en este juego entonces sin duda con este juego están conectando varios puntos que quedaron así como en el aire en el anterior God of War con el cual no entendíamos si Loki era Treus como diablos podía estar Jormungandr ahí y otro tipo de cosas ahora en cuanto a teorías de lo que puede pasar en este God of War muchachos como ustedes saben este es el último God of War de la mitología nórdica pero bueno ya se nos han dado algunas pistas hasta en el mismo tírculo los tatuajes de su brazo en donde puede ser que la siguiente mitología que nosotros visitemos sea la mitología egipcia muchachos por lo cual yo creo que estaría muy interesante ver como sería Kratos contra todos los dioses egipcios que hemos visto y todas las historias que hemos tenido de relatos de estos mismos y bueno también ver la forma en que van a conectar un mundo del otro yo creo que es como lo que Manos tiene preocupado acerca de estos cambios de mitologías con Kratos pero bueno como te digo a mi se me emocionaría ver a Kratos peleando contra los dioses egipcios y bueno una de las grandes pistas que está mencionando es el mismo brazo de Tyr que bueno si lo acercas un close up se pueden ver un poquito de tatuajes de la mitología egipcia entonces chance se puede ser el próximo destino de Kratos y de Atreus pero bueno que te parece toda la información que te he traído acerca de God of War Ragnarok como te digo información muy muy interesante que nos da un panorama acerca de como es el juego de los villanos de los personajes principales y sobre todo sobre el próximo destino de Kratos y de Atreus porque bueno tristemente nada más tuvimos dos juegos de la mitología nórdica por lo cual espero que este sea un gran juego que traten de exponer lo mayor que se pueda de la mitología nórdica y bueno darnos grandes momentos con estos villanos que ya tenemos que son tanto Freya como Thor y lo más seguro es que el villano final sea Odin entonces espero grandes cosas de God of War pero bueno como siempre ponme ahí abajito en los comentarios que teorías, que crees que va a pasar que ideas tienes acerca de God of War Ragnarok y lo mejor de todo si estás emocionado por este nuevo título y si lo vas a querer comprar pero como siempre el tío se añade tanto las mejores guías, noticias, reseñas todo lo que tú necesitas sobre God of War Ragnarok y otros juegos aquí en el canal que como siempre te invito a verlos de igual forma te quiero invitar a mis hermosos directos en Twitch donde la estamos pasando increíble estamos jugando varias series de momento estamos jugando Tales of Arise muchachos que hermoso juego estoy encantado cada día con este juego me está encantando más y más y más y puedo decirles de que puede llegar a ser mi goti muchachos si puede llegar a ser mi goti entonces si quieres saber por qué te estoy diciendo esto recuerda que el link de mi Twitch lo tienes ahí abajito en la descripción o bueno lo viste aquí en pantalla y como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió ayudas muchísimo al tío Saguinha a seguir creciendo si allá abajito le hacen el botón de suscribir le das like en el video y bueno me comentas, me comentas que te parece todo lo que hemos hablado hoy acerca de God of War Ragnarok sin nada más que decirte te agradezco mucho por ver este video y bueno te veo en el próximo ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!